Bueno, el pastelito herradureño ya tiene su segunda edición, este elemento gastronómico, ya se hizo una herramienta turística importante. ¿Quién no visita Herradura a probar los pastelitos, a pegarse una vuelta? Y bueno, ya tenemos el segundo festival del pastelito. En el turismo tenemos naturaleza, tenemos cabañas, tenemos diferentes atractivos. Y para el paladar de los que nos visitan está el pastelito herradureño, nuestra gastronomía artesanal. Y bueno, esta segunda edición ya se está haciendo con más fuerza, se agregó una categoría más, están nuestros emprendedores locales y está la categoría regional también. Tenemos visitas de otras localidades, de la ciudad de Formosa, de la provincia del Chaco, tenemos participantes de Puerto Eva de Perón. Y bueno, nos estamos integrando, este festival está creciendo y es un festival lindo, es un festival que se hace siempre este sábado de gloria, en Semana Santa, donde muchas familias vienen a visitar a Herradura. Es un festival familiar. Nosotros, nuestras emprendedoras que venden de todo tipo de platos artesanales en la avenida, nos comentan de que hay un antes y un después del festival del pastelito. Esto se difundió mucho. Ustedes con los medios también, desde el año pasado, le dieron mucho auge a esto y hizo que el pastelito herradureño se posicione. Nuestras emprendedoras no solo a partir de ese festival venden el pastelito los fines de semana acá en la avenida, sino que también ya accedieron a la ciudad de Formosa. El pastelito forma parte de algunos hoteles en el desayuno. En la ciudad de Formosa, nuestras emprendedoras de Herradura, participamos del programa Soberanía Alimentaria también con nuestras emprendedoras. Bueno, esto se está expandiendo y, bueno, estamos muy contentos por los que nos visitan. Familias de todos lados, hoy en este atractivo más para este fin de semana súper largo que tenemos en Herradura.